Buen día, ¿cómo están? Va mainando un poco el frío. Miremos la parte buena de todo esto porque ahora tenemos 6 grados 6 de temperatura, la máxima es de 17, ayer fue un día frío pero con un lindo sol y van a ir subiendo las mínimas toda esta semana de aquí al viernes. Buen martes. De lunes a viernes tu despertar y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos ponés la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, buen día mis compañeros, ¿qué tal, Guido? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, María? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Hoy es el día de la radio. Hoy es el día de la radio, así es. Hoy es el día de la radio. Feliz día radioescuchas. Claro, eso es lo que quería decir. ¿A quién se le dedica el feliz día hoy? Ah, para mí a los radioescuchas. A Leo. A Leo, pilo. A Radio Escuchas. A Leoito, ¿cómo estamos? Qué grande, Leo. Feliz día, entonces. ¿Cómo estamos el día? Feliz día. El operador es el corazón de la radio. Bueno, feliz día a todos. O sea, como consumidores de radio, pero no como los que la hacemos. En realidad, te diría, es más para los que la hacen por la razón por la cual se celebra, que es por la primera emisión de radio. Los locos de la azotea. Los locos de la azotea, sí. Los primeros que experimentaban y jugaban a hacer radio. Exactamente. Los locos de la azotea. Bueno, entonces, feliz día. Bueno, feliz día para nosotros. Feliz día, claro. Que jugamos acá. Y feliz día de Radio Escucha, porque también eran como se llamaban los que hacían... La cosa de los aficionados que se conectan a través de la radio. Los radioaficionados. Los radioaficionados, supongo, ¿no? Menem era radioaficionado. Ah, sí. Vos fíjate cómo cambia la tecnología y el tiempo. Sí. Así como algunos presidentes le reprochaban, ahora se volvió una cosa mucho más seria, pero estar demasiado tarde en redes sociales, a veces en Instagram, otras veces en Twitter, hasta muy tarde. Bueno, nuestro propio presidente, el tiempo que pasa en redes sociales. Menem, los tiempos solitarios en Olivos, hacía de radioaficionado. Ajá. Viste esos momentos, los momentos en soledad, se metía como radioaficionado y buscaba radioaficionado. El tema es que nosotros... Es que es esa cosa rara de un presidente teniendo contacto con personas anónimas, a las que además no las puede ver ni saber efectivamente quiénes son. El tema es que nosotros... ¿Y qué hacía un programa o ponía música? No, los radioaficionados no... No, buscaba contacto. Es como... Hablaba. Hablaba. Es como... Claro, ustedes creen, las nuevas generaciones creen que las redes sociales lo han inventado todo, pero había... Estamos hablando del expresidente Menem. El expresidente Menem. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Ahí está, ¿eh? Era el radioaficionado de Olivos, el loco de la azotea de Olivos. El loco de la azotea. Nosotros tenemos que... En esa época las mujeres entraban en el baúl. Bueno, bueno, bueno. Claro, porque no te controla... Porque ahora cuando vas a Olivas... Menem era así. Cuando ahora vas a Olivos, te abren el baúl y te se fijan... ¿Por qué estamos empezando el programa? Bueno, sí. ¿Quién era el que escuchaba? No, digamos que... 40 veces. ¿Podemos? El día de Lulolo. No, pero perdón, te digo algo. Nosotros tenemos que celebrar también el día de la tele. No te gustó. Te estoy contando algo muy noventoso. Les estoy contando cómo eran los 90, chicos. Es el familiar del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Claro. En los 90 había un presidente de Patillas que expulsaba a su mujer de Olivos con la ayuda de la casa militar y que se podía ingresar a Olivos las mujeres que lo iban a visitar para que no las tomaran. Entraban en el baúl porque era... Una acusación muy fuerte. Carlos Abulmen no está para defenderse. No, era una... Claro. No, pero más... Bueno, Lulito, ya está. No, pero es información para acá. Está bien. No, pero no puede no haber hecho todo. Pero lo que hizo mucho nadie puede negarlo. Pero si ese... Sí. Pero como... Pero como... El spot, ese chingel de... Un beso fuerte. El respeto con el single. Esta es la campaña de Menem por la reelección del 95. Yo me acuerdo que Marcelo Tinelli en su programa de Show Video Match. O sea, que se nos caen los documentos. Hacía la parodia de esto. Ay, me quedó grabado de por medio. Sí, sí, sí. Es verdad que la hacía. Ok. Bueno, con este inicio retro que tenemos... No, no, hombre, está. El inicio fue el peor. Estábamos hablando de la radio. Del día de la radio y mirá dónde caímos. Bueno, vamos al retro. ¿Estás bien? Porque te noto... No, estoy apricionado. La chicha de rara. Bueno. Bueno, muy bien. Atención, porque hay un despelote fenomenal que es difícil de adivinar todavía cómo va a terminar con el tema del transporte público área metropolitana. Es decir, lo que va a pasar con los colectivos, particularmente los que están más complicados en lo inmediato son los que circulan solo en Capital o solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el gobierno los desconectó, los va a desconectar de lo que es el sistema SUBE. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizando esos colectivos no entran más dentro de, por ejemplo, el boleto integrado, que es el boleto que permite... O sea, los que cruzan Capital y provincia, sí. Trenes, sí. El gobierno inicialmente había puesto en duda todo el sistema del boleto integrado. Por ahora, lo cual es muy importante porque los laburantes que toman más de un colectivo o un tren o un colectivo para ir hasta el tren y cuando llegan al tren quizás un SUBTE si se dan el lujo o eventualmente otro colectivo, van pagando, tiene un descuento del 50% y luego el 70% de la tarifa. ¿Qué va a pasar? Si vos te mantenes dentro, el SUBTE ya no va a estar porque es solo lo que tiene que ver con área integrada, nación, provincia. Trenes que cruzan de provincia a Capital y solo quedan incluidos los colectivos que cruzan entre provincia y Capital. Sí, básicamente lo dividen en tres. O el Puente Porredón o... Sí. Lo dividen en tres. Lo que dicen los que van y vienen de entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, esos son de nación. No importa si es el tren o si es colectivo. Los que solamente están en el conurbano son de la Provincia de Buenos Aires. Los que solamente están en la capital, en la ciudad, son de la ciudad. Y les están diciendo háganse cargo y la ciudad está y la provincia. No me podés mandar esto si no me mandás la plata correspondiente para pagar el subsidio. Hay una discusión enorme, mucha tensión con el gobierno de Jorge Macri. En la provincia son casi 400 líneas de colectivos, número 200 en adelante. Todas esas quedan descolgadas del sistema integrado, según del sistema SUBE. Y también las 31 que circulan en la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente. Esto es a partir de la semana que viene, porque es a partir del 1 de septiembre. Vamos a ver qué pasa de acá a esa fecha. La UTA, la Unión de Transmediares y Automotores, está en estado de incertidumbre y alerta. Claro, porque con los subsidios las compañías le pagan el salario a los colectiveros. Con lo cual los colectiveros también están afectados. Son 50.000 trabajadores en total en todo el sistema. Las empresas están en alerta diciendo, bueno, ¿quién me va a pagar el subsidio? Y hay que ver finalmente dónde queda la tarifa después de todo esto. Sobre todo todo el sistema que no forma parte del sistema integrado. A todo esto ya anunciaron las compañías de colectivo que a partir de la semana que viene, de manera preventiva, van a reducir los servicios. Por ahora, las noches y los fines de semana. Así que se viene una situación muy compleja en todo el área de transporte público, el área metropolitana. Vamos a ver cómo siguen las negociaciones. Lo que pasa es que la gente, tanto los dueños de los colectivos, dicen que nadie los recibe, que no hay... No, no hay conversación. Porque Caputo lo que le dijo es a la provincia, hacete cargo vos, a la ciudad, hacete cargo vos. La ciudad, cuando lo van a ver a ellos, dicen, yo no tengo nada que ver, porque no me pueden... Además dicen que es responsabilidad de nación el trazado, lo que tiene que ver, y que la Constitución Nacional... La tarifa. Y la tarifa, fijar tarifas. Porque lo otro que quieren es que pague el costo. En todo caso, Jorge Macri o Kicillof de fijar tarifas. Dicen, no, a vos te toca fijar tarifas, ¿no? Claro. Bien, así que hay un despelote enorme con este tema. Atención con eso. Jubilados. Ayer ratificó Adorni que el veto a la ley va a ser total. Otro tema muy complejo. Porque tarde o temprano, digamos, tiene que salir una ley. Si no se llena de juicios, esto ya pasó alguna vez, cuando el Ejecutivo fija por decreto, está obligado a tener una ley como ajusta al tema jubilatorio. Sí. Y ahora hay que ver, si insiste el Congreso, entonces el Gobierno iría a la justicia para reclamar. Sí, el problema con eso es que la amenaza está latente por todos lados. El Congreso va a insistir porque tiene los números para hacerlo. El oficialismo, el Ejecutivo va a ir a la justicia y el Congreso le puede derogar el decreto. Si eso sucede, significa que la ley está judicializada, no se aplica. El decreto que rige las jubilaciones se cae porque el Congreso lo rechaza y vuelve a la fórmula de Alberto Fernández, que tiene un costo fiscal más alto, con lo cual es mucho más complicado. Bien, así que ahí están. En ese despelote del laberinto, de la pelea entre el Ejecutivo que dice que fue irresponsable fiscalmente el Congreso al aprobar esta ley porque dice que le sube, le reconoce además un incremento de un dinero, un porcentaje perdido a los jubilados, pero dice que no hay fondos para afrontar esto. Mientras tanto, Lilita Carrió se puso arriba de la pelea de los jubilados a quejarse porque Macri está acompañando el veto que anunció Javier Milei. Milei, que ayer yo creo que cada tanto, incluso dentro de sus propios criterios, pasa una raya más y creo que ayer fue gravísimo porque hay un diputado de Juntos por el Cambio provincial llamado Germán Quisca, en realidad ahora ex diputado porque le votaron el desafuera o la legislatura de Misiones, acusado por un caso gravísimo de consumo y distribución de fotos y videos de abuso sexual infantil. Una investigación que detectaron por un tema a través de las cosas de control de las deep web, etc., en Estados Unidos. Fue una investigación que se origina en Estados Unidos. Demoró tanto la Cámara, el Congreso Misionero, la legislatura, en dictarle el desafuero para que pudieran detenerlo que cuando finalmente lo hicieron ya se había fugado. Bueno, la cuestión es que había una foto de Martín Tetás que es bajito, un diputado radical que es bajito, abrazado con este diputado en plena campaña. También hay de Patricia Burri. Yo creo que es injusto cuando uno toma una foto de alguien cuyo no se sabía, digamos, que era pedófilo. Entonces, la verdad que esas fotos descontextualizadas siempre son muy injustas. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, dice, prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Y el chiste, para ponerle enormes comillas, es el diputado efectivamente con estos cargos gravísimos, ahora prófugo de la justicia, parece que se fue, se escapó por la triple frontera, abrazado a Martín Tetás. Realmente, o sea, esto hizo el presidente, le dio retuit. Para mí está casi a la par, a la par, en la misma consonancia lo que hizo con Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, cuando lo dibujó como una persona con síndrome de Down. Ese tipo de ofensas para todo el mundo es el tipo con un humor que realmente no se corresponde. Gravísimo. No es humor. No, no es humor. No es humor. No es humor. Humor negro, no sé ni cómo se llama, mal gusto. Sí. Mientras tanto, Patricia Burrich se buscó, así como dijo que no sabía absolutamente nada de la visita de los diputados libertarios al penal de Seiza, hay quienes dicen que totalmente lo contrario, una de ellas es Lourdes Arrieta, la diputada libertaria, que hoy va a ser expulsada del bloque, hay un despelote en el bloque y la libertad avanza terrible. Ella, porque Lourdes lo que dice es que no fue una cosa improvisada, sino que además hay proyectos para limitarla, para darles prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y hay quienes la línea dura está pidiendo nuevas expulsiones dentro del bloque, el caso de Marcela Pagano, por ejemplo. Sí. Hoy Villarruel, que hasta ahora no ha dicho ni mude este tema y es cierto que es la agenda con la que hizo mucha campaña en su momento la vicepresidenta, hoy va a ser un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Senado, porque es la fecha, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes que en la Casa Rosada están de acuerdo con este homenaje? Digo, porque como que plantean... Que son cuestiones separadas. Que son cuestiones separadas. Entonces, el propio Caputo mandó a decir que estaba todo bien con eso. Santiago Caputo. Santiago Caputo, sí, perdón. Claro, es que están pidiendo líneas. No saben qué hacer los libertarios. Claro, sí. Que quieren obedecer a la Casa Rosada. Le dicen, ¿qué hago con esto? Y fíjense que... Le dice, sí, una cosa es ir a visitar Astis y otra cosa es acompañar a las víctimas de los atentados, por ejemplo, de lo que fueron el LR Montoneros durante la década del 70, ¿no? Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner se recalentó con los que dicen que Villarruel es peronista. Algo así había hecho el chiste de Mayanz. Y dijo pericia psiquiátrica directamente a los que digan que Villarruel es peronista. Bueno, declaró Daniel Rodríguez, el que estaba a cargo de la Quinta de Olivos, un hombre de máxima confianza de Alberto Fernández, más de cuatro horas. Dijo que había un gran deterioro de la pareja de Alberto Fernández con Fabiola Yañez. Y que la ama de llaves le dijo que se había golpeado en el baño por caídas que sufrió en el baño. Que esto es hasta donde él supo, pero que él no supo ni presenció golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yañez. Mientras tanto, el gobierno desfinanció el programa Acompañar, estos gravísimos, el acompañamiento, seis meses, nada. Lo contaba ayer David, que se publicó en el boletín oficial. En lugar de darle seis meses de un salario mínimo vital y móvil, que es de 269 mil pesos, tampoco es seis meses, ahora las víctimas que denuncian violencia de género y piden ayuda para poder salir de esta situación, las acompañan solo tres y no seis meses para achicar el presupuesto. Seis y quince de esta mañana. Porque era durísimo el de salir a la calle. Sí, y no solamente por tener, estar tres escalones más arriba en el termómetro, sino también porque tenemos nuestra masa de aire quieta y tenemos extrema humedad, eso da una percepción de temperatura real. Lo que sí, al tener, al no tener viento y al tener tanta humedad, esto está favoreciendo nieblas y neblinas suburbanas. Algunas nieblas del tercer cordón del conurbano son frondosas, son compactas. Atención el que esté por salir a atravesar justamente los caminos provinciales o a moverse, digamos, transversalmente por la zona suburbana. Hay mucha niebla. Atención a todos los reportes de tránsito que entregue Diego Fernández. Niebla que tiene que ver con buen tiempo, porque tenemos cielo despejado en estos momentos que va a prevalecer durante todo el día. Así que, bienvenidos a una jornada con mucho sol y justamente lo que hace el cielo despejado es dar mucha amplitud térmica porque promueve el fígado matinal pero también favorece el repunte del espartino. Así que vamos rumbo a una tarde templada máxima para hoy. 17 grados, María. Muy bien, gracias, Hopo. Así que un cielo nuevamente despejado. Ayer te luciste un poco con el sol, estaba divino. Después de tantos días consecutivos sin ver el sol, Sí, y hoy por ahí hasta apagamos un poquito la estufa de la tarde. ¡Apa! Muy bien. Vamos todavía. Bueno, muy bien, Hopo. Ya tengo ganas de primavera. Me dicen que llega septiembre la semana que viene y me dan ganas de pensar en primavera. Claro. Me están floreciendo los jazmines. Ah, mirá. Pero para cerrar y para cortar con tanta dulzura voy a decir una unpopular opinión. No. Bienvenida a la lluvia del viernes. Ahí, claro, falta la tormenta de Santa Rosa. O sea, ¿entendés? Todo el fin de semana va a ser con lluvia, entonces... Puede ser viernes y sábado y más allá de que a alguno se le mojen los papeles, se le arruinen los planes o tenga que cancelar algo, bienvenida a etiqueta positiva para la lluvia del viernes, María. ¿Qué quiere decir etiqueta positiva? Por favor. Y qué quiere decir que entramos en una tarde o en una saga o en unos meses por la niña de déficit hídrico y una lluvia nos viene muy bien. Nos viene realmente muy bien. Pero es intensa, no es una lluvia cualquiera. Es una lluvia que nos puede dejar un poco más de acumulados con respecto a algunas lluvias aisladas que venimos teniendo en las últimas semanas. Gracias, Jopo. Buen día para ti. A ustedes, buena jornada. Hasta luego. Macchiato es café expreso tostado 100% natural en cápsulas, grano o molido para que lo tomes solo con leche. Como vos te guste, seguilos arroba macchiato.ar o ingresa en su tienda online macchiato.com.ar y descubrilo. Gracias, María. Por favor, Daniel. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar con muchas de rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menor desde 18 años. Movistar Fibra es la internet más premiada. Verificada por el Speedtest de UCLA como la más rápida del país y la mejor para gaming. Verificala vos también. Sigamos para adelante con todo. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consulte movistar.com.ar barra legales barra internet barra fibra. En la semana del descanso tené tu colchonazo. Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales. Disfruta más tu descanso. Canon es mi colchón. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables. Coca-Cola Juntos en todas. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen. Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo. exceso en azúcar. ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Quilmes presenta el sonido de un ritual. Salve una Quilmes y una musa para las 4. ¡Palo el trapuyante! Esto es lo que somos. Quilmes con Argentina siempre. Bebé con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Amás el mate amás a banda. Los que aman con charlas y sonrisas los que aman matear sin mucha prisa cuando la amistad es lo que manda los que aman el mate aman a banda los que aman el mate aman a banda BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer Hay un error muy frecuente con la tarjeta de crédito y en Perros de la Calle te lo contamos para que no caigas en él. Podés revivir la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbana Play. Unimos el poder de la tecnología a los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas. BBVA Creando Oportunidades Invierno en Rex Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más. Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex Viaja tranquilo con Coris Asistencia al Viajero La asistencia médica recomendada por más de 2.500 agencias del país y más de 3 millones de pasajeros en cualquier destino del mundo. Contratá Coris Asistencia al Viajero con tu agencia de confianza o en coris.com.ar La batería es William Tu batería es William Fongiuator Para demostrar que con las nuevas freidoras de aire atma podés hacer miles de platos tuve que traer a mi amigo de legales para que nombrara algunos de ellos Puedes cocinar filé de brotra con limón y oliva bifestilo contra el bulgo y bifangosto estilo texas por ahorita con salchicha para rostro ¿Los papas fritas? ¡Ah, sacreblé! Nuevas freidoras de aire atma Cocinar es más que una papa Ahora también en pasta Zika 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad Zika 1 en pasta Un poderoso escudo contra el agua y la humedad Urbana Play anuncia The Messy Experience Extiende su estadía en el Luna Park Todo Agosto Entradas a la venta por ticket portal Más de 50.000 personas ya eligieron vivir la vida y carrera de Leo Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista The Messy Experience No te lo pierdas Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar Produce Prima Entertainment y Supernova Urbana Play 104 Radio Oficial 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina Para abajo Más abajo Más abajo Y en eso aparece el ciático y te dice ¡Ay! Perdón pero hasta acá llegamos Vivir a veces duele Saber que existe Actron Rápida Acción alivia Actron El Ibuprofeno número 1 en ventas Planeando vacaciones Llegó Travel Sail Aerolíneas Argentinas Hasta el 1 de septiembre disfruta las mejores promociones y volá por Argentina No esperes más Comprá tus pasajes en hasta 24 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves 6 y 27 de la mañana y Boquita empató en La Plata Empató Empató O empató Estudiante ¿Por qué empezamos con Boca? Porque yo creo que realmente el que terminó empatando es Boca porque lo pudo haber perdido al partido en el segundo tiempo Empató con Estudiantes Muy malo el segundo tiempo de Boca Muy bueno el primero pero claro en el primero se fue 0 a 0 y en el segundo dio la sensación de un equipo muy anárquico muy superado En la última jugada el VAR lo salvó a Boca porque era el segundo gol de Estudiantes de La Plata y un hombro mínimamente adelantado estaba Federico Fernández y le permitió a Boca sumar un punto Es cierto que también protesta el primer gol Boca de un foul dos fouls adentro del área protesta Boca para la igualdad de Estudiantes de La Plata para mí para mí bien cobrado el gol de Estudiantes el 1 a 1 Boca se queja de dos empujones adentro del área de futbolistas de Estudiantes de La Plata hay un error gigante para mí de Chiquito Romero en ese empate junto con Advínculo así que yo mi opinión es que estaba bien sancionado el gol hace más de tres meses que Boca no gana de visitante ahí hay un punto quedó afuera de la Sudamericana está complicado lo que pasa es que me parece a mí perdóname pero que Riquelme no puede seguir tirando la cuerda de cambiar tanto el técnico o sea hasta dónde cuántos técnicos va Riquelme en esta gestión mira yo creo bueno Román terminó sacando a Russo estuvo Bataglia estuvo Ibarra estuvo Almirón ahora está que son cinco técnicos en una en un periodo claro porque él antes fue vicepresidente y ahora es presidente desde este año yo no no sé si lo van a sacar ahora a Diego Martínez si es que ya tiene un buen puñado de partidos y el equipo muestra unos vaivenes complicados ¿qué pasó con Enzo Pérez? bueno ahí hay un tema ayer de Enzo Pérez Enzo Pérez hizo un festejo Enzo Pérez fue de lo mejor de la cancha juega para estudiantes de la plata volante central hizo un gesto sobre el final del partido cuando todavía no habían anulado el segundo gol de estudiantes es decir estudiantes parecía que ganaba el partido hizo un gesto como de acunar a un bebé a la tribuna de estudiantes de la plata ese gesto daba la sensación de decía lo tenemos de hijo a Boca Boca se le fue encima a los futbolistas se le fueron encima como diciendo ¿qué estás haciendo? no me parece tan grave perdóneme y él dijo que tenía familiares en la tribuna no es cierto no 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 declaró no declaró Enzo Pérez simplemente adentro de la cancha le decía adivíncula no tengo familiares adentro en la tribuna en la tribuna con un bebé difícil además se puede ver con mitad de pantalla si si se puede ver la mitad de la pantalla no sé si me parece tan grave no 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 puede llegar a ser una especie de provocación dentro de las cargadas del fútbol lo tenemos de hijo me parece quizás la más anodina de todas porque si no también si si creo que justo era momento caliente del gol en el último minuto Vélez es el mejor equipo del fútbol argentino en serio por lejos por lejos estaba en una crisis terrible pegó una remontada digo pegó un giro de 180 grados muy rápido le pasó de estar en el piso con Gustavo Quintero con este entrenador es el mejor equipo del fútbol argentino porque va líder del campeonato líder de la tabla anual a cuatro puntos del segundo en cuarto de final de la Copa Argentina tiene goles en distintos jugadores ayer metió cinco cinco a cero grande Vélez diría Bacari bueno y te dejo la última María si River va a perder a Aliendro probablemente durante toda la temporada una luxación de hombros de un futbolista muy importante con compromiso ligamentario da la sensación de que lo van a tener que operar atención porque le puede llegar a faltar una pieza clave a Marcelo Gallardo para lo que viene Vélez 24 Huracán 24 Atlético Tucumán 22 que perdió con Central Unión Racing Instituto 21 los primeros bien así que Huracán y Vélez las revelaciones de este campeonato uno podría decir 24 puntos ambos y jugando lindo los dos y jugando lindo y se enfrentan lo digo yo que soy San Lorenzo aprecien mi generosidad y se enfrentan en la última fecha usted siempre suena más besa tiene razón Pichetto hace mucho que no hablamos con Pichetto cuesta despertarlo a la mañana pero después luego queda lleno de cortes que hablamos con Pichetto tenemos que traer a Mayanz una mañana no hablar hace una noche a la mañana tengo mal humor hablar hablar a la mañana ahí le cuesta bien mientras tanto atención porque este es un duelo de titanes Mercado Libre y los bancos que están juntos en la aplicación Modo están el amigo Galperin sí el amigo Galperin están en un intercambio de denuncias mutuas contra el otro por falta de competencia cartelización se acusan de las mismas cosas sí a ver ayer entró en la comisión de defensa de la competencia una denuncia que presenta Mercado Libre contra los 36 bancos que operan la bicetera virtual Modo los acusa los acusa los acusa de concentración cartelización y prácticas coordinadas para qué para atentar contra el mercado vintage básicamente para atentar contra Mercado Libre llega esta denuncia tres meses después de qué de qué Modo denunciara Mercado Libre por posición dominante como bien decías es una lucha de pesos pesados básicamente lo que están discutiendo es quién de los dos se queda con el mercado o quién tiene una posición dominante con el mercado de las billeteras virtuales Mercado Libre lo que dice es que la creación de Modo significó restablecer la concentración anticompetitiva ¿por qué? porque son 36 bancos juntos claro ahora los bancos cuando miran eso responden y dicen sí nosotros somos 36 bancos que competimos entre nosotros cada uno da sus promociones cada uno ejecuta su política comercial de manera diferente ustedes que tienen una posición dominante no prestan los QR ahora los obligó el Banco Central pero estuvieron durante años no había compatibilidad y el QR se podía usar solo para pagar a través de Mercado Pago lo otro que lo objetan los bancos que para mí tienen muchísima razón es el hecho de que en la tienda Mercado Libre solo podés pagar a través de Mercado Pago entonces la principal página de comercio online de la Argentina la única vía de pago es a través de Mercado Pago que es su empresa integrada con lo cual no los dejan entrar en Mercado Libre si lo que se está ergo vos no podés si tenés por ejemplo porque pasó si vos que se yo tenés promociones con tu tarjeta de crédito no las podés usar a través o a través de modo no las podés usar en Mercado Libre si y lo que está sucediendo también es que algunos bancos lo que están diciendo che ojo porque están haciendo acuerdos no en Santos porque no se ven pero que en algunos lugares que no son exclusivos sino que va mucha gente se puede pagar con la billetera con Mercado Pago pero no con modo comidas de casa rápida por ejemplo que no aceptan modo pero si aceptan Mercado Pago lo cual es una rareza por decirlo lo que atraqueja a los bancos es que el gobierno este particularmente le habilitó un montón de negocios que antes solo podían hacer los bancos pero no le exige tener la estructura de un banco físico no es un banco hace transacciones financieras y no está habilitado como un banco de hecho además los bancos tienen una paritaria con los bancarios Mercado Libre con Comercio Mercado Libre con Comercio que es mucho más baja que la paritaria de los bancarios hay una pelea es muy interesante es de las peleas más interesantes en términos de lo que está en juego si un detalle a prestarle atención a esto que cuando Mercado Libre presentó la denuncia metió un antecedente que es el antecedente Prisma el antecedente Prisma es el de las tarjetas de crédito que antes eran todos los bancos juntos eran los que eran dueños de la empresa que hacían las transacciones Prisma era la empresa vos no te dabas cuenta cuál era pero es la empresa que a través de las cuales se hacían las transacciones de las compras con tarjetas Prisma era de los bancos y en la época de Macri obligaron a Prisma a los bancos a desprenderse de Prisma a desinvertir a tener que vender la primera la vendieron en parte después la terminaban vendiendo en su totalidad pero es raro porque igual la teoría económica y la teoría de mi ley es que los monopolios están bien con lo cual irían contra de su propio prédica económica intervenir en esta discusión a ver la persona que va a decidir esto por lo menos el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia Félix Pircho ya fue de Defensa de la Competencia en la época de Macri por eso el antecedente de Prisma es bastante importante en la discusión muy bien 6 y 36 de esta mañana con una mínima más arriba pero dijo Jopo que tengan cuidado con la visibilidad sobre todo en zonas suburbanas porque no hay viento hay humedad y eso genera bancos de niebla 17 y con sol la máxima para hoy y esto me encanta me da pena que no haya vivido para disfrutarlo García Márquez que es su éxito absoluto en Japón a 57 años del lanzamiento del libro que le dio el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez 100 años de soledad se volvió un éxito en Japón por varios factores por un lado este libro ya era conocido allá en Japón porque fue como el que le detonó el amor por la literatura a Ken Saburo Oe que es un ganador del premio Nobel de Japón y él ya lo había hablado mucho de este libro entonces se vendía en Japón una edición en tapadura pero ahora hubo como un boom un relanzamiento ¿por qué? porque se editó una edición en tapa blanda pequeña con ilustraciones de Ryuto Miyake que es un ilustrador japonés que trabajó con Gucci con Bottega Veneta esta edición es muy bonita es más económica y se engancha con el lanzamiento de la serie de Netflix que se va a llamar Macondo que es sobre 100 años de soledad todavía no tiene fecha de lanzamiento pero ya están los primeros tráiler entre esta edición pequeña y este lanzamiento de la serie la gente en Japón se emocionó se vendieron 290.000 ediciones lo cual equipara la facturación que había tenido el libro todos los años anteriores lo que pasa es que uno piensa lo curioso de eso para mí es la idea de que el realismo mágico latinoamericano de la cultura caribeña como vincula con Japón que es una sociedad mucho más fría o sea como decís como los japoneses se van a enganchar con el realismo mágico de García Márquez y Macondo pero bueno ocurre también de esta manera pero me encantó debe ser guita debe ser guita lo loco entrar al mercado asiático editorial ¿sabes qué? los herederos de García Márquez están entre la serie de Netflix que la fundación saque nuevas becas que la fundación García Márquez saque nuevas becas bueno está toda la historia de que el manda el primer editor es un editor argentino con quien García Márquez estuvo agradecido por vida pero no tenían un mango él y la mujer y el manda el manuscrito el único original porque además en esa época no había computadora no había fotocopiadora nada a mano y manda el manuscrito original y lo publica amorror tú eras acá en la Argentina creo que sí ahora y bueno queda agradecido por vida pero un tipo que no tenía para pagar la renta en ese momento García Márquez mirá donde está muy bien 6 y 39 de la mañana vos hablaste Sedal te escuchó Sedal le cumplió el sueño a los fanáticos de Lali los fans tuvieron un momento único con su ídola puro brillo y peinado nuestra compañera Marina Moroni estuvo ahí y nos muestra un poquito lo que fue el meet and greet de Sedal bye Lali ¿te imaginás loquearte hacer un challenge de Lali conocerla en persona bueno todo eso es posible gracias a Sedal la marca líder en cuidado del pelo en Argentina que hizo justamente un meet and greet con sus fanáticos para que la conozcan en persona a ella que es la embajadora de la marca te mostramos todo con Urbana Play ¿cómo estás Andri? pero Regia imagínate en este lugar preparado tan especialmente para conocer a Lali me encanta ¿con quién viniste? que vino a comer pana ella ganó el concurso ¿las dos comparten el amor por Lali? siempre ¿por qué? desde que éramos chicas la escuchamos desde que éramos muy chicas ¿la música y verla actuar también? en la serie ¿es cuál? ¿favorita? Floricienta arrancamos con Floricienta ¿qué te produce Lali? ¿son muy fanática de ella? ¿por qué? ¿qué te inspira? y yo la primera vez que la vi creo que actuar fue en chiquitita 2006 así que la sigo desde ese momento para que estés la amo así que ¿y ahora la vas a tener face to face? y me estuve preparando mentalmente para este momento ¿qué significa para vos conocerla? Lali para mí es todo o sea yo crecí con ella la admiro muchísimo y la verdad que que haya ganado esto para mí realmente y cumplió un sueño realmente la verdad estoy muy contenta bueno van a disfrutar entonces bueno muchas gracias Francisco Paco Porrúa fue el primer editor de García Márquez en la Argentina y después bueno publicó en Sudamericana yo estaba mirando buscando del primer ejemplar de 100 años de soledad tengo un ejemplar de mis viejos seguramente del original que era blanco con unos cuadraditos azules y las letras en rojo García Márquez 100 años de soledad bueno a ver cómo está el tránsito Diego Fernández María muchas gracias buen día el tránsito ya está con muy cargado en Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y de Campana atención porque hay niebla en todos los accesos a la capital federal en Panamericana fundamentalmente en los ramales de Pilar de Campana del acceso Tigre en el acceso este Camino del Buen Aire en la Richerie en las 6 a Cañuelas aumentar la distancia de seguimiento entre vehículos choque en remedio de escalada de San Martín al 2800 entre dos autos y el tren San Martín y el Belgrano Sur están operando con demora el subte a horario María bueno muchas gracias Diego hasta luego hasta luego estamos desayunando gracias a Leble por el rico desayuno de nuestras mañanas media luna croissant penos chocolate y muchas cosas ricas más encontrá tu Leble más cercano o ingresa a leble.com.ar Rappi la empresa de delivery digamos o de ¿cómo se llama? de mensajería Franco Lenas el gerente general de Rappi para Argentina y Uruguay ¿qué tal Franco? buen día hola hola buenos días ¿cómo están? bien es de mensajería pues suena antiguo decirle mensajería a una empresa como Rappi ¿cómo la describen ustedes? bueno nosotros hablamos de una empresa de tecnología porque la realidad es que todo se encontra a través de una infraestructura bastante importante así que que si somos una compañía de tecnología y bueno lo que hacemos es eso es estar es integrar como tres mundos el mundo de los comerciantes por ejemplo en la Argentina hay 15.000 comercios que están montados en la aplicación que ofrecen sus productos en la aplicación después está el mundo de los repartidores que es el más interesante porque si miramos solo el último año hay 150.000 repartidores que entregaron una orden para Rappi y después está el mundo de las personas sí solo en la Argentina entonces es loco el número porque si te pones a pensar una de las compañías que más personas en las que más personas trabajan es Carrefour y tiene 20.000 personas y en este mundo de las plataformas parece que no pero va creciendo tanto que ya hay como te decía 150.000 personas en el último año generaron ingresos entregando algún pedido y el tercer mundo es el mundo de las personas que los que usamos la plataforma y que principalmente lo que te ayuda es ahorrar tiempo y ese tiempo ponerlo en lo que cada uno le gusta algunos con sus hijos otros hacer su hobby otros poder trabajar y eficientizar su día sí antes había cadetes antes se usaban mensajería digo también es que cambia una modalidad que existía tampoco es que no existía o por ahí el delivery pero lo tenían los propios ¿no? casa de comida rápida qué sé yo también es la reubicación de laburos que existían pero estas 150.000 personas es verdad es un montón de gente relacionada lo que es el principal empleador ahora la modalidad en la que emplea Carrefour es una modalidad muy distinta a la forma de emplear de rápido o sea los mensajeros no son empleados de rápido sí no total los los repartidores nosotros los los vemos como emprendedores son personas autónomas así como un contador o el que tiene un almacén ellos también un poco el modelo funciona así por varias cosas primero porque ellos se conectan y se ponen a repartir cuando quieren desde donde quieren y las horas que quieren entonces una mujer que tiene un hijo un hombre que tiene un hijo y no sé está separado de su pareja entonces lo tiene de lunes a jueves y de viernes a domingo no aprovecha para conectarse de viernes a domingo y le mete a trabajar esas horas y los otros días no bicicleta o moto según cada persona sí viste que parece que están todos en moto pero paradójicamente no el 80% están en bici y solo un 20% en moto 80% en bici bueno ahí estamos trabajando con uno de los reclamos por ahí más grandes de los repartidores tiene que ver y esto creo que se reguló en España si no me equivoco con que los trabajadores que finalmente son trabajadores tengan algún tipo de acceso a la la asignación de viajes la discrecionalidad con la cual se le asignan los viajes hay viajes mejores hay viajes peores se premia te desconectan de la plataforma si vos no cumplís o sea el criterio por el cual la plataforma asigna determinados viajes y da prioridades eso en los países que han avanzado en la regulación más allá de la discusión respecto de la naturaleza del vínculo laboral mucho tiene que ver con esto sí con que cada vez sean más justas estos algoritmos y estas reglas sean cada vez más justos bueno o que las conozcan porque hoy un trabajador no tiene ni idea por qué ustedes estamos charlando con Franco Lena que es genente general de Rappi para Argentina y Uruguay hoy un trabajador no tiene ni idea por qué ustedes le dan o le quitan un viaje bueno ese es el gran desafío que tenemos es como te contaba es tanta gente que el desafío es comunicar y sobre comunicar y estar constantemente explicando y siendo bien claros cómo ayudarlos para que se desenvuelvan mejor ahí en la calle contra eso tenemos varias varias herramientas la primera es una defensoría que es 24 horas que estamos constantemente en contacto con todas las personas que están repartiendo por cualquier problema inquietud o duda que tengan porque piensa que están en vivo están con una orden en el momento y necesitan ese asistente después tenemos nuestros centros donde los recibimos físicamente para que puedan venir preguntar entrenarse capacitarse después de los jueves tenemos una merienda que hacemos en nuestras oficinas y vamos invitando todos los jueves una merienda a las 6 de la tarde donde conversamos aprendemos mucho de ellos nos corrigen cosas la tecnología ¿ustedes saben cuánto puede llegar a ganar un Rappi que trabaja 8 horas? si mirá en esas meriendas siempre siempre vamos preguntando a todos si lo saben porque es la plataforma generando total ¿cuánto gana en promedio un Rappi? un poco loco que tiene en promedio el típico Rappi trabaja 3 horas por día porque hace una hora y media al mediodía y una hora y media de la noche todos los argentinos almorzamos a la una y cerramos a las nueve entonces se concentran los pedidos ahí ese Rappi hoy saca 150 mil pesos por semana es decir 600 mil pesos por mes trabajando 4 veces a la semana 3 horas por día ahora el Rappi que le mete de verdad que le mete pero perdóname un segundo ese Rappi si tiene una moto paga él la moto paga digamos de estos 600 mil pesos tiene que pagar la moto el traer la nafta el seguro en la moto etcétera etcétera más el monotributo etcétera exacto sí pero recordando ese es el Rappi que trabaja de vuelta 4 veces por semana 4 veces por semana 3 horas por día no más ahora ese es el Rappi no no estoy acá estoy acá tenía que abrir una puerta no 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 entonces ese Rappi como vos me preguntabas ese que labura 8 horas y que le mete de bra ese te saca más cerca de 400 mil pesos por semana y hay algunos que te sacan hasta 500 mil pesos por semana entonces ya estás hablando de un ingreso que son varias veces el salario medio ¿estás contando propinas ahí? siempre contando propinas igual la propina pensá que es menos del 10% no te cambia la propina la propina es te hago una pregunta una última pregunta Franco ¿se gana 2 millones de pesos por mes? el que hace 8 horas el que le mete 8 horas 2 millones de pesos por mes el que le mete sí el que le mete sí bueno y una cosa una última consulta ustedes firmaron un convenio ayer con el Ministerio de Capital Humano no entiendo digamos dado que ustedes no ofrecen trabajo en relación de dependencia a nadie no entiendo bien en qué consistiría el puente entre los titulares de planes sociales y RAPI bien en realidad en lo que consiste es toda esta gente que es parte del programa Volver al Trabajo lo que nosotros hacemos es los reinsertamos los ofrecemos reinsertarse en el mundo de la generación de ingresos subiéndose a una bicicleta a una moto ¿pero ustedes van a tener el subsidio durante un tiempo el Estado les paga el salario? ¿van a hacer eso con RAPI? no, no, no con nosotros no ellos el plan social que le da el gobierno es independiente de lo que nosotros hacemos nosotros los capacitamos los entrenamos para que puedan ser repartidores y en paralelo los capacitamos en tecnología entonces tienen unas becas en escuelas digitales para que puedan obtener oficios digitales y reinsertarse después de un periodo de repartir en un rol en tecnología en RAPI o en la compañía que sea la realidad es que no, es que te quería complementar que los repartidores en promedio trabajan cuatro meses en la aplicación o sea, trabajan para hacer un es un segundo ingreso entonces trabajan claro, trabajan porque necesitan juntar un poco reforzar su ingreso para no sé porque tiene la fiesta de 15 de la hija o porque se quedó sin laburo y necesita complementar o le subió mucho el alquiler y no está llegando entonces mete unas horas más pero entonces tiene mucha rotación de personal ustedes trabajan solo cuatro meses en promedio bien, Franco Lena gerente general de RAPI para Argentina y Uruguay gracias Franco no, gracias a ustedes que tengan un buen día hasta luego no, vos te quedaste con las hay un influencer de RAPI que cuenta un poco a ver ahí como depende la cantidad de viajes como los agarres como los potentes y dice la zona hay un montón de cosas hay un montón de cosas hay un montón de variantes que hacen que pueda llegar a ese tope tan pero tan claro y además debe ser muy desgastante es que un cajero un cajero de banco un cajero de banco tiene un salario de digamos está en medio un millón y medio de pesos un millón trescientos mil pesos un cajero de banco y hay que ver si podés sostener ocho horas arriba de una moto todos los días todas las semanas bueno no tiene que tener lluvia no tiene que tener la bicicleta imagínate la bicicleta claro por eso termina son cuatro meses en promedio un trabajador lo que se queda en RAPI bueno muy bien cada gran viaje comienza con una decisión audaz por eso Fiat te presenta el nuevo Fastback que te dejará sin palabras por su diseño único espacio que invita a la grandeza y una performance que desafía todas las expectativas Fastback es el compañero perfecto para quienes están siempre un paso adelante diseño, espacio y performance para inspirar tu próximo movimiento nuevo Fiat Fastback lo bueno de tenerlo todo Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todo el mundo Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos acercate a tu comercio de barrio recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables Coca-Cola juntos en todas En la semana del descanso tené tu colchonazo conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales disfruta más tu descanso Canon es mi colchon Ok, Pierre ¿Qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma con un morroño en zapallo? Bonjour Pueden hacer alta fritata de verduras Ok, Pierre ¿Pero para cuántas personas? Comen tres pican cuatro Ok, Pierre ¿Y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan creyentes? Ah, mon Dios aquí solo preguntas de alta cuisine Entra a atma.com.ar barra chatea con Pierre y pedile a nuestro chef cientos de recetas Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre Oh la la Estas nuevas fragancias suelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan chino Ah, magnífico Pará, pará, pará que esto es un comercial de Axe Pero sí son sus nuevas fragancias finas y huelen de lujo como un perfume En Medife cuidamos tu salud y tu dinero Por eso si estás buscando tu primer plan de salud con Bronze Classic podés acceder a la cobertura médica que necesitas solo con tus aportes sin pagar diferencia Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por un año Medife estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Siempre vamos a hacer todo para que puedas disfrutar además de los mejores platos y el río disfruta del menú DOC 7 Puerto Cristal Puerto Madero En FB desde hace 100 años no solo fabricamos griferías también trabajamos para que disfrutes más de tu casa no sabemos cómo será el futuro pero vamos a estar ahí con vos trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años FB Estas vacaciones pasalas en SeaWorld Orlando donde tu diversión entra en estado natural sentite todo un surfista en la montaña Pipeline y experimenta la sensación de estar entre las olas entra en unitedparkslatino.com y compra tu ticket a la aventura Para hacer un guiso riquísimo nivel nona no puede faltar un caldo nor dale animate metele magia metele nor Caldos de verduras deshidratados seguir preparación de acuerdo a modo de uso El viernes 13 de septiembre San Bayoni festeja su cumpleaños en la trastienda con un show que va a ser una fiesta No te lo pierdas Viernes 13 de septiembre San Bayoni en la trastienda Entradas en tu entrada invierno en Rex todo lo que necesitas en calefacción iluminación hogar y más encontranos en somosrex.com vení a Rex Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta ¿Puede moverla por favor? Y consejito si la venda invertir los billetes hoy no se puede dejar un peso quieto decime que él es el cronista sin decirme que él es el cronista te hacemos la economía más fácil en cronista.com ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más wow Sifultrabrillo mucho más que limpio Fongiuator para demostrar que con las nuevas freidoras de aire no puedes hacer miles de platos tuve que traer a mi amigo de legales para que nombrara algunos de ellos Puedes cocinar filé de brotra con limón y oliva beef estilo contra el bulgo y beef angust estilo tex con salchicha ¿Los papas fritas? ¡A sacreblá! Nuevas freidoras de aire alma cocinar es más que una papa Todos los días en Olvidate de todo Renault Kangoo E-Tec 100% eléctrica te trae la mejor playlist para recargar tu energía Renault Kangoo E-Tec 100% eléctrica pensada para profesionales y emprendedores ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo Exceso en azúcar ¿Ya probó la nueva Andes origen rubia nueva receta? Más fresca rica y fácil de tomar con muchas ajá de rica dese un nuevo gustito pruebe la Andes origen rubia nueva receta beba con moderación prohibida su venta menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 7 en punto de la mañana de este día no tan frío para martes última semana de agosto la máxima para hoy es de 17 grados y feliz día de la radio y feliz día de la radio hoy celebrando un nuevo aniversario de los locos de la terraza de la azotea exactamente la terraza la tenemos floja todos ¿No es lo mismo que pasa y la azotea? Me parece que no no es lo mismo una terraza si son las partes altas de las casas de edificios pero no estoy seguro que sea claro para mi la azotea es techado la terraza es salario libre y la azotea es como la parte de arriba como si fuera el sótano abajo y la azotea arriba como el altillo vos estás mal de la azotea yo creo que es un término más antiguo para denominar terraza la terraza es de uso común y la azotea es de uso exclusivo ah ves ahí va ahí está la mamá ya se aprende algo la mamá es una compañera nuestra en el colegio cuando hacíamos una pavada nos decían pero vos que tenés en la azotea goteras exactamente de acá en más los sonidos de la realidad son los audios de la mañana bueno va a haber un problema grande a partir de septiembre con todo el sistema de transporte del área metropolitana porque el gobierno nacional decidió en forma unilateral transferirla a la ciudad de buenos aires las líneas que circulan solo en la ciudad de buenos aires que son 31 líneas y a la provincia buenos aires las que circulan en la provincia y son casi 400 líneas el punto es que esas además de que no les va a asignar más subsidio quedan desconectadas del sistema sube es decir no van a estar dentro del sistema del boleto integrado del descuento que se aplica sucesivamente para aquellos que usan más de un transporte para llegar a sus respectivos trabajos bueno que dijo carlos bianco sobre esto el ministro gobierno de axel kicillof el gobierno nacional lo va a eliminar y por lo tanto eso va a tener un impacto económico muy grande sobre la provincia de buenos aires y puntualmente sobre el bolsillo de los bonaerenses estimamos en principio que ese impacto mensual va a ser de 5 mil millones de pesos que van a ahora tener que sufragar los pasajeros que tomen este boleto a partir de ahora de acuerdo a la eliminación del subsidio por parte del estado nacional los pasajeros van a tener que pagar el boleto pleno tanto en el primero como en el segundo como en el tercero lo que va a impactar muy fuertemente en el costo para para moverse de nuestros vecinos y vecinas a ver el gobierno no está comunicando nada en un tema tan delicado pensemos que hay 10 millones de personas que se mueven en este sistema hay 50 mil personas digamos colectiveros de la UTA que están en estado de alerta y movilización con lo cual se vuelve muy confusa la información también lo que dice Bianco es como si fueran a eliminar el boleto integrado por completo el comunicado del gobierno hasta ahora lo que dice es que no que lo que desenganchan son las líneas que circulan solo en provincia y las que circulan solo en capital pero que si vos usas trenes o uno de los colectivos que andan que cruzan General Paz lo que pasa es que tampoco nadie sabe o sea tenés que ir a preguntarle al colectivero lo cual además puede llegar a significar que la demanda explote sobre las líneas que sí queden integradas al sistema bueno en el medio de todo esto la ciudad de Buenos Aires también está protestando porque dice si me vas a tirar por la cabeza a los colectivos me tenés que pasar la plata sobre todo porque son jurisdicción del Ministerio de Transporte la Nación que es la que tiene que fijar la tarifa sí por eso ahí la ciudad y la provincia lo que dice es bastante simple la tarifa es responsabilidad de ustedes el subsidio es responsabilidad de ustedes si ustedes quieren bajar los subsidios tienen que poner tarifa porque no se puede pagar de otra manera que no sea si no es subsidio es tarifa la tarifa la definen ustedes definan tarifa y se acabó recordemos que viene de subir el transporte del colectivo el 37% que viene subiendo fuerte el subte y así todo no alcanza a cubrir el costo de lo que cuesta el transporte en el área metropolitana bueno mientras tanto Manuel Adorni el vocero presidencial ayer ratificando que el veto a la ley que sancionó el Congreso Nacional para subir un poquito no mucho la jubilación mínima y además prever que en caso de que la economía crezca y si crecen los aportes el sistema de los trabajadores registrados puedan recuperar un poquito los jubilados lo que han perdido a lo largo de los años bueno Adorni insistió con que lo van a vetar porque dice que es irresponsable el accionar de los legisladores por cuestiones fiscales la idea del presidente es que el veto sea total no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada la decisión del presidente está tomada y con respecto al tema burocrático entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto a realizar el veto eso son prácticamente 15 días de corrido así que la verdad es que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático esta decisión del presidente bien y después cómo reacción al congreso porque el congreso recordemos que tiene según la cantidad de votos que obtuvo la sanción de esta ley los dos tercios para insistir lo cual abriría un conflicto de poderes porque el gobierno el poder ejecutivo dice que iría en ese caso al poder judicial mientras tanto Patricia Burri se despegó dijo que ella no tenía ni la menor idea de que los legisladores de la libertad avanza iban a ir a visitar a los condenados por delitos de la humanidad que están alojados en la cárcel de seis algunos de ellos figuras como la de Astiz el marino condenado a perpetua por violaciones a los derechos humanos y por haber infiltrado entre otras cuestiones a la organización a las primeras integrantes de Madre Plaza de Mayo algunas de ellas que terminan desaparecidas junto con unas monjas francesas todo esto por el accionar de Astiz bueno Patricia Burri dijo que no fue ella la que autorizó la visita bueno en primer lugar es falso de toda falsedad yo me enteré de la visita a los diputados por los diarios pero el servicio penitenciario federal hizo lo que dice la ley de ejecución de la pena que un diputado puede entrar con digamos aparatos para poder sacar fotos registrar la situación es una ley más vieja en la que no se considera el teléfono como cámara de fotos lo que se hizo está dentro de la ley entonces querer involucrar al servicio penitenciario y más aún a mí que nadie me llamó por teléfono y nadie me dijo nada es una mentira total y absoluta bueno bueno la propia Lourdes Arrieta que es una de las integrantes de aquella visita era la que apuntaba que no los habían requisado que les habían permitido entrar con cámaras con los teléfonos celulares etcétera de hecho se vieron fotos de ese encuentro Lourdes Arrieta además ahora va a ser expulsada en el día de hoy finalmente la libertad avanza está con esta medida de ¿no? tibios no queremos no aceptamos críticas ya la echaron de la conducción de la libertad avanza en Mendoza Lourdes Arrieta ayer decía lo siguiente y el mismo presidente de la cámara Martín Menem que cuando me retira mi abogado porque estaba justamente allí le pedí que se quedara porque no sabía que podía pasar en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy a pasar un vaso de agua a interiorizarse y a preocuparse por cómo estaba lo primero que dijo es que acá no hay lugares disparatibios y eso salió en uno de los audios que se filtró y encima hizo referencia y discúlpenme la palabra a putitas bueno una cosa de locos o sea hay una como una hay un lenguaje tan soés hay una cuestión tan recurrente el uso de metáforas sexuales brutales porque lo que decía es no más la puntita todo esto era el lenguaje que usó Martín Menem en la intimidad en la discusión interna al bloque de los libertarios ayer Javier Millet incluso superó eso cuando sacó o hizo retuit a una foto en la que se ve a un diputado provincial misionero llamado Germán Quisca a quien una investigación en los Estados Unidos detectó que formaba parte de una red de producción de fotos de abuso sexual infantil y como consumidor y como distribuidor la cuestión es que la legislatura le quita los fueros después lo fueron a buscar y ya se había escapado porque se demoró mucho también ese trámite y este era un diputado que había entrado a la legislatura con juntos por el cambio con lo cual había una foto en la que estaba junto al diputado radical Martín Tetás que es bajito de altura y que puso entonces Millet retuiteó un tweet que decía la prueba gráfica de que del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito el pibito en este caso es Martín Tetás ese es el nivel que propone Javier Millet insisto para mí es de la gravedad de lo que hizo con Ignacio Nacho Torres el gobernador de Chubut cuando lo dibujó con cara de Down cuando estaba discutiendo fondos con la provincia retuiteó un tweet donde se le veía como rasgos como si fuera una persona con síndrome de Down Nacho Torres bueno volviendo al diputado Pedro Puerta el diputado provincial del partido Activar de Misiones hablaba de este caso es imposible que nosotros supiéramos lo que él hacía puertas adentro de su casa porque él siempre se presentó como una persona ligada al comercio al sector privado profesional su participación en la legislatura siempre fue acorde a la de cualquier otro legislador es decir nosotros conocemos ese perfil de la persona no podemos saber lo que sucede puertas adentro de nadie nosotros no no teníamos conocimiento de nada de esto tampoco del canal no 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 claro que no 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 nosotros nos hemos enterado de estas cosas conforme igual que la sociedad conforme se iba avanzando y obviamente nos causa la misma indignación que a toda la sociedad por eso fuimos los primeros en expulsarlo del partido exigirle las explicaciones pertinentes el tema es cómo se actúa una vez que se toma conocimiento yo creo que es verdad es difícil o sea si vos no tenés ni idea y después aparece que es un pedófilo y te ponen una foto al lado del tipo que es un pedófilo bueno la incriminación posterior de cosas que ocurren antes y que no tenés manera de saberlo lo importante es cómo reaccionás una vez que empieza a haber indicios información etcétera esta idea de que alguien se vuelve mancha como pasó también con cualquier foto de una mujer con Alberto Fernández que pasó a ser la idea de que ahí había un vínculo de otra naturaleza es muy jodido usar las fotos del pasado para meter implicancia al presente y ayer la víctima de esto fue Patricia Burrich o sea que lo digo en cualquier circunstancia cuando le toca a quien le toque pero ayer la sacaron también imágenes de Patricia Burrich haciendo campaña por este diputado tenía manera Patricia Burrich no lo importante es saber si ella ahora como ministra de defensa de seguridad actuó como debía actuar para prevenir que el tipo se fugara que es lo que pasó que el tipo finalmente aparentemente se fugó a la triple frontera bueno mientras tanto crece la controversia alrededor de Victoria Villarroel porque comentábamos que con la expulsión de hoy de Lourdes Arrieta se pone arriba de la mesa el tema de la agenda respecto de cuál es la posición del gobierno Milay dijo no eso no es mi agenda liberar presos por delitos de lesa humanidad eso en todo caso es la agenda de Victoria Villarroel Victoria Villarroel que hasta ahora no ha dicho ni mu hoy sí va a estar en el Senado en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo una categoría dentro de la cual ella incluye también todas las víctimas de las guerrillas de los 70 de Lerb y de Montoneros José Mayanz había hablado de esta manera de Victoria Villarroel pero vos la ves a Villarroel más cerca de la mirada del mundo de Milay o más cerca de la mirada doctrinaria del peronismo yo la veo más cerca de la mirada del peronismo o sea en la parte que lo comentas preguntando en la visión del mundo ustedes pusieron no comparten la misma visión porque hay cosas que ella no la está acompañando bueno Cristina Fernández que ella enloqueció con estas declaraciones del senador de Formosa de Unión por la Patria dijo pericia psiquiátrica escribió a los que digan que Victoria Villarroel es peronista acá me parece que lo que ellos están planteando es esta línea del nacionalismo la defensa de la causa de Malvinas el tema de la cuestión más nacionalista la manera de mirar la historia nacional Guillermo Moreno había tenido algunas declaraciones parecidas a esta y este coqueteo además es curioso porque además Milei la desconfía porque cree que juega con Macri Cristina Fernández Kirchner enloquece por los peronistas que dicen que ella es peronista y Lilia Lemoyne dice que tiene agenda propia y que no debiera tenerla porque eso es ser infiel a Javier Milei no es una